bienvenidos a planeta vpn puntocom en el vídeo de hoy aprenderás a cómo poner netflix en tu televisor inclusive si no tienes un smart tv o televisor inteligente no importa si en el momento en el que estás viendo este vídeo tú tienes un smart tv o inclusive si tienes un televisor un poco más viejo que no tenga esta capacidad en este vídeo vas a aprender cuatro métodos muy básicos para poder ver netflix en cualquier televisor y nada más te tomará un par de segundos poder lograrlo y debido a que todos estos métodos son muy sensibles de poder implementar creo que no es necesario poder enseñarte una demostración utilizando mi televisor sin embargo si consideras que es un poco complicado o que te gustaría que hiciese un demo mostrándote cómo hacerlo desde un televisor ponlo en los comentarios y con gusto haremos otro vídeo pero estoy casi seguro que no tendrás necesidad de otro vídeo ya que estos métodos son muy sencillos de seguir antes de compartirte los cuatro métodos con los cuales podrás poner netflix en cualquier televisor necesito que en este momento le des me gusta a este vídeo que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo como estos que estamos produciendo y aparte de eso estarás ayudando a que este canal pueda seguir produciendo buen contenido como este algo que quiero resaltar desde este momento es que si te quedas hasta el final de este vídeo después de haberte enseñado los cuatro métodos para poder poner netflix en tu televisor te voy a compartir un bono para que puedas sacarle todo el provecho a tu cuenta de netflix ya que pueda que lo sepas o no netflix no le muestra todo el contenido a sus usuarios en todos los países del mundo pero con el bono que te voy a enseñar al final de este vídeo podrás desbloquear toda la capacidad de netflix sin importar el lugar del mundo en el que te encuentres por ejemplo para poder ver el contenido de netflix estados unidos netflix japón francia españa etcétera etcétera también se vale añadirte que con este mismo método es muy fácil poder conseguir la cuenta de netflix hasta tres veces más barata que inclusive ya tenemos otro vídeo en este canal explicando eso pero todos los detalles sobre esto te los daré al final de este vídeo ahora sí comenzamos con las cuatro soluciones para poder poner netflix en tu televisor inclusive si no tienes un smart tv o televisor inteligente la primera solución para poder poner netflix en tu televisor es realmente muy simple y consiste en adquirir un televisor inteligente android ahora si no tienes un televisor con el sistema operativo android que te permita poder instalar la aplicación de netflix hoy en día encontrarás una gran cantidad de revendedores en el internet como por ejemplo en páginas como amazon ebay en donde fácilmente podrás encontrar estos televisores y dependiendo del lugar en donde te encuentres y obviamente el tamaño del televisor podrías encontrar una buena pantalla por aproximadamente unos 500 dólares y obviamente con un televisor inteligente android podrás descargar no solamente la aplicación de netflix sino todas las aplicaciones que se encuentran en el google play pero lo interesante es que la aplicación de netflix normalmente ya viene preinstalada en todos estos tipos de dispositivos así que básicamente lo único que tienes que hacer es encenderlo conectarlo al internet y registrarte con tus claves de acceso de netflix muy bien y esta es la solución número uno si tienes un televisor inteligente android esto será extremadamente fácil de poder solucionarse pero no te preocupes si no tienes un smart tv android o no quieres comprar uno porque se sale de tu presupuesto tenemos otras tres soluciones mucho más accesibles pero igualmente efectiva y la segunda alternativa puede sonar un poco absurda pero es totalmente funcional permíteme decirte que así es como yo lo utilice por muchos años la solución es esta utilizando tu computadora personal que tiene instalada la aplicación de netflix o simplemente que usa netflix a través de un navegador web como chrome o brave conectarás tu laptop o computadora personal a tu computadora a través de su puerto hdmi y esta probablemente es la solución más accesible de toda esta lista ya que poder conseguir un buen cable de hdmi te costará probablemente menos de 10 dólares dependiendo del lugar en donde te encuentres y desde donde lo consigas obviamente al utilizar este método debes de recordar que tu computadora debe de estar físicamente cerca de tu televisor lo cual en algunas ocasiones podría no ser lo más práctico sin embargo es la solución más económica para poder poner netflix en cualquier televisor la tercera técnica para poder poner netflix en tu televisor inclusive si no es una smart tv es utilizar un dispositivo llamado chromecast que como puedes notar puedes conseguir un chromecast por menos de 50 dólares este dispositivo te permitirá enviar señal desde tu teléfono ya sea android o iphone y duplicar la pantalla de tu dispositivo de forma inalámbrica en tu televisor y algo interesante es que no únicamente puedes enviar señal desde teléfono sino que también puedes utilizar computadoras o inclusive tabletas y este método funciona de la siguiente manera lo que tienes que estar seguro es que tanto tu teléfono como el dispositivo chromecast esté conectado a la misma red wifi una vez de que estén conectados a la misma red wifi y que tú en tu teléfono o en cualquier dispositivo navega hasta la aplicación de netflix encontrarás fácilmente el botón de airplay o air mirror el cual te permitirá enviar la señal desde la aplicación de netflix a tu televisor y de esta forma es como podrás poner netflix en un televisor inclusive si no es un smart tv vale aclarar que el chromecast va conectado a través de su conexión hdmi a la parte trasera de tu televisor la desventaja de este método obviamente es que necesitas tener de forma obligatoria un dispositivo externo al chromecast que como anteriormente lo he dicho puede ser una computadora un televisor o inclusive una tableta y el cuarto y último método que te enseñaré en este vídeo para poder poner netflix en tu televisor es utilizar el dispositivo de amazon fire stick o amazon fire tv son dispositivos que permitirán convertir tu televisor normal en un smart tv o televisor inteligente por lo tanto con estos dispositivos podrás conectar tu televisor al internet y gracias a eso podrás acceder a muchas aplicaciones que anteriormente no tenía disponibles incluyendo obviamente entre ellas a netflix y en comparación al primer método o solución que presentamos en este vídeo estos últimos tres son realmente accesibles ya que por ejemplo tú puedes conseguir un dispositivo fire tv por aproximadamente 50 dólares o menos lo cual realmente es una gran ganga si no deseas invertir en este momento en un televisor nuevo que sea smart tv y si te preguntarás cuál es la diferencia de por ejemplo tener un chromecast con un amazon fire stick es que al utilizar el amazon no necesitas tener un dispositivo adicional conectado a tu televisor para poder enviar la señal caso contrario al chromecast a menos claro que sí que consiguieras la última versión del chromecast que ya tiene incluido google tv y ahora ya conoces las cuatro técnicas o métodos para poder poner netflix en tu televisor inclusive si tienes un televisor básico que no sea un smart tv evidentemente estas no son las únicas técnicas o métodos ya que existen muchos adicionales sin embargo preferimos mostrarte estos cuatro los cuales consideramos son los más efectivos y rápidos de utilizar y ahora sí ha llegado el momento de poder compartirte el consejo bono que te mencioné al inicio de este vídeo el primero es que debes saber que netflix no le ofrece el mismo contenido a todas las personas en todos los países del mundo por ejemplo en este momento yo me encuentro en latinoamérica y el catálogo latinoamericano de netflix es muy limitado por ejemplo en comparación al catálogo de netflix estados unidos o de netflix japón y permíteme demostrarte lo digamos que en este momento yo quisiera ver de hobbit aquí en latinoamérica si yo lo busco en mi catálogo de netflix podrás ver que no está disponible pero gracias a una pequeña página que se llama unox.com yo sé que esta película o las películas de hobbit si están disponibles en netflix y se encuentran disponibles desde el país de francia ahora la gran pregunta es cómo voy a poder yo hacerle carrera netflix que me encuentro en el país de francia si realmente físicamente no estoy en este país y la solución para poder conseguir esto es muy sencilla y práctica y es un pequeño programa que se llama express vpn este pequeño pero poderoso software tiene la capacidad de cambiar tu dirección ip física por una dirección ip virtual de otro país y esto te permitirá navegar en el internet como si te encontrarás físicamente en otro lugar por lo tanto el internet entero y netflix creerán que te encuentras en otro país del mundo express vpn es una aplicación que puedes instalar en prácticamente cualquier dispositivo ya que cuenta con aplicaciones disponibles para windows mac dispositivos android dispositivos ios tabletas consolas e inclusive puedes utilizarlo en un smart tv express vpn es un proveedor de vpn que tiene una seguridad impecable pero también más de tres mil servidores en más de 94 países alrededor del mundo es por esta razón que para poder cambiar tu dirección ip local por una virtual la mejor alternativa que tienes es express vpn poder conseguir una dirección ip virtual utilizando esta vpn es realmente muy sencillo lo único que tienes que hacer es que una vez instalada la aplicación en tu dispositivo favorito lo que harás será venirte a la sección de los servidores y aquí en el cuadro de búsqueda buscarás francia como puedes ver francia está disponible y lo único que tengo que hacer ahora es dar doble clic sobre el país de francia y dejar que express vpn establezca la conexión y como has podido ver esto realmente tomó nada más un par de segundos y ahora ya tengo acceso a una dirección ip francesa y por lo tanto si regreso a netflix y recargo la página ahora ya tendré acceso a las películas de hobbit y justo como te lo dije ahora las películas de hobbit están totalmente disponibles porque he accedido al catálogo francés de netflix utilizando express vpn lo cual obviamente no sería posible sin esta poderosa aplicación permite demostrarte rápidamente que si se puede ver por ejemplo la película de hobbit en netflix utilizando este programa y como has podido ver el streaming funciona sin ningún problema de calidad ni de velocidad sin embargo para evitar cualquier potencial reclamo de derechos de autor de youtube he tenido que poner la imagen borrosa ahora porque recomendar una aplicación como express vpn la respuesta es es definitivamente la mejor aplicación vpn que encontrarás en el mercado y lo mejor de todo es que puedes instalarla por ejemplo en tu televisor inteligente android e inclusive en tu amazon fire tv obviamente también podrás utilizarlo desde tu teléfono inteligente tableta o computadora por lo tanto al conseguir esta vpn podrás tener acceso a desbloquear el contenido de netflix en cualquier lugar o de cualquier forma y el último consejo que quiero darte te lo voy a dejar aquí como una de las tarjetas de este vídeo ya que hace poco hicimos un vídeo explicando de cómo poder conseguir netflix más barato y si sigues todos los pasos de este vídeo podrás conseguir netflix al menos dos veces más barata o inclusive hasta tres veces más barato ahora para poder terminar este vídeo debo de ser 100% transparente y decirte que la aplicación de express vpn no es gratuita desafortunadamente no vas a encontrar ninguna otra aplicación en el mercado que te permita poder desbloquear netflix y aplicaciones similares como disney plus hbo max amazon prime vídeo entre otras aparte la mayoría de vpn gratis te ofrece un ancho de banda limitado lo cual te permitirá ver tal vez 10 o 20 minutos de contenido en streaming al mes y lo peor de todo es que terminan vendiendo tu información al mejor postor por lo tanto si deseas navegar con la mayor tranquilidad y seguridad debes de considerar conseguir express vpn pero a pesar de que esta vpn es de pago y no puedes utilizarla de forma gratuita de forma indefinida la buena noticia es que tiene una garantía incondicional de la devolución del 100% de tu dinero que dura 30 días esto quiere decir de que tú puedes conseguir hoy express vpn utilizarla por hasta 30 días y si antes de que los 30 días se terminen desde el primer momento en el que te registraste a la aplicación contactas al soporte técnico y pides tu reembolso te devolverán el 100% de tu dinero sin poner excusas ni hacer preguntas y de esta forma es como podrás utilizar esta vpn 100% gratis hasta por 30 días ahora otro dato importante es que si consigues express vpn utilizando el enlace que está en la descripción de este vídeo y decides continuar con tu membresía después de los 30 días planeta vpn.com ha conseguido para ti un 49% de descuento más tres meses gratis en su plan anual lo que significa que podrías conseguir express vpn y su mejor oferta posible que te duraría 15 meses en total para conseguir express vpn el mejor vpn para poder desbloquear netflix visita planeta vpn.com pleca exp o darle clic al enlace que está en la descripción de este vídeo muy bien y ahora sí ya hemos compartido todo lo que teníamos en este vídeo recuerda que hemos visto cuatro soluciones para poder poner netflix en tu televisor inclusive si no es un televisor inteligente o no es un televisor reciente hasta aquí hemos llegado con este vídeo si tienes alguna pregunta recuerda dejarla en los comentarios de este vídeo y no te olvides de darle like suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas actualizaciones nos vemos pronto hasta la próxima